TRIP 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 ¡Aguérate! Creí escuchar a alguien. Tal vez fue mi imaginación. ¿Quién está ahí? ¡Ayúdame por favor! Es un fantasma, un alma perdida. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Yo no lastimo a nadie! ¡A nadie! Perdóname, Lurito. No era mi intención lastimarte. Si quieres, te cuento un chiste extraño. ¡No te preocupes! ¡No me pasó nada! Entonces, ¿por qué lloras, Lurito? ¡Es que extraño mi casa! ¡Ay! ¡Cotorro triste, cotorro triste! A ver, cuéntame. Yo vivía en la selva. Era todo verde. Y los humanos ya nos molestaban. ¡Mire, mire, don Perico! ¡Soy el mono más ágil de toda la selva! ¡Mire, mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tranquilos! ¡No me pasó nada! ¡A tres! ¡Un día! ¡Un humano llegó a interrumpir la tranquilidad de nuestra selva! ¡Muy buenos días, Perico! ¡Ay! ¡Cuidado, Loro! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te has hecho con mi madre! ¡No! Mono murió por culpa de aquel cazador. ¡Adiós! ¡No me han herido! ¡Medico! ¡Mono! ¡Estuvimos varios días! ¡Mascotas! ¡Lleve sus mascotas! ¡Mascotas especiales! ¡Traídos directamente de la Selva Lacandona! ¡Suéltame! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Qué chido! ¡Adiós! ¡Un día! ¡Una señora nos compró! ¡Señito! ¿Qué le parece? ¡Mascotas traídas directamente de la Selva Lacandona! ¡Qué chiqui 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 chiqui! ¡Ay! ¡Lléveselas también baratas! ¡No! ¡No se miran a morir! ¿Cómo crees ustedes, señito? ¿Cómo creen ustedes? ¡Son bien aguantadores! ¡Son de monte! ¡Me costó mucho sacarlos de allá del monte! ¡Y una vez, señito! ¡Nada, nada, nada! ¡La verdad! ¡Así va a salir, señito! ¡La verdad! ¡La mera verdad! ¡Ya no se puede rebajar! ¡Está buena, sí! ¡Órale! ¡Está muy bien, señito! ¿Y cómo me lo voy a llevar a mi casa? ¡No se preocupe! ¡Yo le ayudo, señito! ¡Yo le ayudo! ¿Dónde vive usted? ¡Aquí nomás! ¡Órale, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le va a gustar! ¡Y la señora! ¡No era mala palabra! ¡Ah! ¡Pero no entendíamos su mojo de vivir! ¡Marrad de ti! ¡Ah! 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 ¡El amigo Rambo! ¡Ya te metiste a la cocina! ¡¿Dónde está mi escoba?! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! A ver, mira, aquí estás, tortillita caliente para que comas, a ver, mira, ahí tienes, ahí, 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 pícale, pícale que está bien bonita para que aprendas a hablar. Está bien rico, mira. Ahora sí, ya, mierda, al estado me salieron los animales estos, uno que se mata cocinando, pues te quedas sin comer. Ah, entonces, entonces, hemos estado aquí encerrados, sin poder regresar, creo que mucho rato morremos desde risca. No, perico, tú no puedes morir. Pero dímete, Ragarto, ¿qué sentido tiene estar encerrado cuando la naturaleza me dio alas para volar y se ríe? No, no te preocupes, ay, ¿cómo le hago? Piense, Ragarto, piensa, piensa, eh, ay. Jesús, mentirio, un compadrino te vas a comer, animales de rato. Pero señoras, yo vine a ayudar a Pelico y al mono. Ayudarlos, ¿para qué mis animales me tienen a mí? ¿Por qué no ve cómo están de tristes? Ah, es porque no han visto las televisiones. Están tristes porque usted los tiene aquí amarrados y encerrados. Pues sí, ni modo que se me escapen con lo caro que me salieron. Ellos no pertenecen a este lugar, pertenecen a la selva. ¡Dos míos! Yo los compré y me pertenecen, ¿entiendes? ¡Dos míos! Los humanos no son dueños de nada en este planeta. Destruyen los bosques, se roban los animales y maltratan. Además, les quitan sus hogares. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá la mataron! ¡Para que yo estuviera aquí atado! ¿Mataron a su mamá? Sí, muchos animales mueren durante la cacería, para que ustedes los humanos puedan tener mascotas silvestres. ¡Eso no es justo! ¡Ay, pecado! Y yo que los tengo aquí encerrados. ¡Ay, pobrecito! ¡Te voy a desamarrar y te voy a llevar a donde perteneces! ¡Perteneces! ¡Perteneces! ¡Eso está muy bien! ¡Me nacimos para estar encerrados en un jardín! ¡Mira, tragar todo fuego! ¡Puedo lanzarme al río desde aquí! ¡Mira, mira! Pues yo también. Ahora verás.